Ciudad de México, en una votación cerrada, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF, ratificaron el triunfo de Marta Erika Alonso como gobernadora del Estado de Puebla. La sesión se realizó este sábado a 8 de diciembre por la noche, en donde la propuesta planteada por el magistrado José Luis Vargas Valdez de declarar la nulidad de las elecciones en Puebla, solamente obtuvo cuatro votos en contra de las impugnaciones de Morena y del excandidato Miguel Barbosa y tres a favor de su proyecto. Hoy triunfó la democracia. La resolución emitida por el arroba TEP barra baja informa respeta la voluntad de los poblanos reflejada en las urnas el primero de julio. Es tiempo de darle la vuelta a la página, de unir esfuerzos y trabajar por lo que verdaderamente importa. La ratificación del triunfo de Marta Erika Alonso se da luego de dos recursos de inconformidad que fueron presentados por el excandidato de Morena, Miguel Barbosa Huerta, que realizó las acusaciones de intervención del gobierno estatal y actos de violencia en las casillas de la localidad. Argumento que lo anterior impidió que lograra el triunfo y que quedaron registrados en los juicios con folios SUPJDEC-517 sobre 2018 y SUPJRC-204 sobre 2018, los cuales estuvieron bajo el análisis del magistrado José Luis Vargas Valdez. El magistrado Vargas Valdez señaló que su proyecto estaba en contra del triunfo de la candidata y dijo que era una presunta manipulación de parte del gobierno estatal por el robo de material electoral y falta de pericia por parte del Instituto Electoral del Estado. La magistrada Autora Amalasis calificó como infundado el proyecto presentado y dijo que no acreditaba una verdadera intervención de las autoridades estatales para incidir en la elección. Punto. El proyecto solamente contempló la existencia de robo, quema o destrucción de los materiales y documentos originales de 51 casillas electorales, además de falta de seguridad de una bodega del Instituto Electoral. En esta nota, Puebla Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.